Tenía algunas charlas como para traer algún edificio más al barrio a través de la Junta Vecinal, que la idea es que el vecino se acerque y pueda hacer muchas consultas que se acercaría a hacer ANSES que la haga acá en el mismo barrio, más cerca de su casa y como apuntamos más que nada a adultos mayores para que no tengan que trasladarse hasta el centro. Bien, bueno, ¿esto va a estar todos los días viernes? Sí, todos los viernes a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 13. Va a estar un representante de ANSES acá para las consultas que los vecinos tengan que hacer. Y a esto se suma el trabajo justamente de Tania, que también va a ayudar con algunas otras consultas que tenga que hacer el vecino. Bien. Bueno, Tania, ¿qué es lo más recurrente de los vecinos? ¿Qué es lo que más les preocupa con respecto a Trump? Y acá estamos para ofrecer el servicio, lo que es más que nada toda la parte digital, que vendría a ser turnos, constancia de cuil, impresiones, formularios y demás. También el vecino que esté trabajando y quiera consultar si le están aportando, la patronal también puede venir y hacerlo que se lo averiguemos los aportes. Y aquel vecino monotributista que tiene deuda con la AFIP también puede venir y averiguar su deuda. La idea es poder colaborar con el vecino y evitarle eso. Más que nada el adulto mayor, que por ahí se le complica, ir hasta el centro, darle la facilidad que nos puede encontrar acá en la sede. Buenísimo. ¿Esto también solo los viernes? No, yo estoy de miércoles a viernes de 9 a 12 al mediodía.